Buenas tardes a todos nuestros seguidores, soy Vicente Murphy, soy el encargado de prensa aquí de la Embajada de Estados Unidos, y bienvenidos a nuestro último Facebook Live del año. Hoy en Catrachos de Éxito conoceremos historias de jóvenes, mujeres y emprendedores hondureños que han creído en ellos mismos, personas que se han esforzado mucho para construir su futuro aquí en Honduras, y les invitamos a que nos envíen sus preguntas durante la conversación. Nuestra invitada de hoy es miembro de la Junta Directiva de Voces Vitales Honduras y es expecaria del Programa de Liderazgo de Visitantes Internacionales, IVLP, Cecilia Martínez. Hola Cecilia, bienvenida. Hola Vicente, muchas gracias por la invitación y por tenerme aquí el día de hoy. Gracias. Cuéntenos su experiencia con el programa de intercambio IVLP. Pues en el 2015 tuve la oportunidad de participar en este programa, que es un programa del Departamento Estado donde fui nominada, para estar tres semanas en Estados Unidos y compartir con mujeres líderes de toda Latinoamérica, que estaban liderando diferentes tipos de organizaciones en diferentes áreas. Y pues tuvimos la oportunidad de estar en Washington D.C. y viajar a otras ciudades de Estados Unidos y conocer muchísimas organizaciones parecidas, muy similares, tal vez a Voces Vitales, pero también a otras de todo tipo de organizaciones. Y conocer cómo las administraban, cómo conseguían sus fondos, cómo hacían actividades, cómo eran sus beneficiarios, cómo eran sus procesos internos, cómo hacían toda la parte de relaciones públicas. Entonces todo eso era, pues, oro para nosotros. Porque eso, nosotros decíamos, ah, yo lo estoy haciendo así en mi país, cómo lo puedo ir a aplicar a nuestra organización. Entonces básicamente esa fue la experiencia. Excelente. Y todo fue para ayudarles a desarrollar su propio liderazgo. Exacto. O sea, era, era, tenía varios pilares, pero sobre todo que nosotros nos diéramos cuenta de la posición que estábamos como líderes y que utilizáramos ese liderazgo para lograr más cosas en nuestras organizaciones, en nuestras vidas y darnos cuenta que, pues, teníamos el potencial de regresar a nuestro país y de verdad invertir en nuestro trabajo y en el desarrollo de nuestros países. Excelente. Creo que vamos a ver algunas fotos de su viaje allá y el programa de intercambio. Cuéntenos un poco sobre estas fotos. Pues, en estas fotos, pues, pueden ver todas mis compañeras del IVOP, muy, muy lindas, ellas de todos los países de Latinoamérica, de Guatemala, El Salvador, de Honduras. Íbamos tres, tres, tres participantes. Y, pues, ahí pueden ver que anduvimos en todos lados, verdad, desde organizaciones grandes hasta chiquitas. Me acuerdo que una de las primeras charlas fue cómo funciona el gobierno de Estados Unidos. Y solo conocer eso, ya con solo eso uno puede decir, Dios mío, qué bonito es el orden, qué bonito es poder ver algo tan organizado y cómo eso lo puedo llevar a mi país y aplicarlo en mi país. Fuimos a diferentes medios de comunicación, a escuchar cómo ellos hablan con sus comunidades, cómo son las diferentes actividades. Entonces, fue lindo, lindo, porque nuestro grupo era súper variado, teníamos todo tipo de profesionales. Y, pues, la verdad que, pues, solo ver las fotos me da muchos recuerdos muy alegres. Qué bien. Y yo creo que ahora vamos a ver unas fotos del trabajo que tiene ahora con Voces Vitales de Honduras. Así es. Bueno, ya aquí en Honduras, mi trabajo por más de siete años fue ser directora ejecutiva de Voces Vitales, una organización que se enfoca en empoderar a la mujer hondureña para fomentar su desarrollo económico. Y desde que comenzamos, pues, por medio de diferentes actividades, como diferentes programas, nos enfocamos en tres cosas. Fomentar lo que es el conocimiento, el liderazgo y también, por medio de la mentoría, ayudar a nuestras emprendedoras a que salgan adelante y piensen de otra manera. Entonces, pues, en las fotos pueden ver que son emprendedoras de todo tipo, de todo tipo de productos, no solo manualidades, sino que alimentos. Y, pues, en los últimos casi ahora nueve años que está Voces Vitales, se han capacitado más de 700 mujeres en diferentes áreas con el propósito de que ellas miren que la actividad que están haciendo sí tiene el potencial. Y si por alguna razón tal vez no es el negocio más rentable posible, ¿cómo hacer lo que sea rentable? ¿Cómo hacer que sea novedoso? ¿Cómo hacer que tenga esas conexiones, las conexiones necesarias para que el negocio crezca? ¿Dónde tiene que invertir más tiempo? Yo les comentaba, muchas veces lo he dicho, ¿verdad? Muchas veces es simplemente creer, yo ya no soy una operaria del negocio, soy la gerente general del negocio y tengo que tomar las decisiones adecuadas para que mi negocio crezca. Y tengo que actuar con mis empleados de la manera que ellos también miren que yo tengo, que hay un cierto rango y que lo que yo les estoy diciendo es necesario para que el negocio crezca. Y si ese negocio crece, pues, estamos creando empleo. Y eso es lo más lindo de Voces Vitales, que hemos visto ese potencial en la mujer, que una vez que a una mujer se le daba esa herramienta, no hay nada que la pueda parar. O sea, nosotros hemos creado miles de mujeres líderes que ahora están trabajando tan fuerte y están promoviendo tanto el desarrollo de Honduras. Y el ayudar a una mujer en este aspecto tiene un efecto multiplicador, ¿verdad? Mucho más que ayudar, digamos, a un hombre. A una mujer, de alguna forma, beneficia a más personas, ¿no? Pues, sí, y la verdad que no es algo que Voces Vitales ha inventado, sino que el Banco Mundial ha dicho, una vez que uno invierte en una mujer, esa mujer lleva esa inversión, no solo inversión económica, sino de conocimiento, de liderazgo, de decirle, sabes que no estás sola. Eso ella lo lleva directamente a su familia. Y eso se lo va pasando a sus hijos. Y se lo lleva directamente a su trabajo. Y eso se lo pasa a sus compañeros de trabajo. Esa energía, ese liderazgo se transmite. Las mujeres somos muy capaces de hacer eso. Y eso hace que haya una energía increíble que da excelentes resultados para los países en desarrollo. Excelente. ¿A quién va exactamente dirigida el enfoque de Voces Vitales? ¿Y cómo se acercan ellas o cómo ustedes identifican a las beneficiarias? Pues, Voces Vitales está enfocada en cualquier mujer emprendedora de diferentes tipos porque tenemos diferentes programas. Entonces, por ejemplo, tenemos un programa que es para mujeres empresarias que ya tienen tal vez dos años de tener su negocio, que ya tienen un empleado, tal vez no permanente, pero puede ser temporal, incluso puede ser un pariente, que incluso no reciba sueldo, sino que tal vez le está ayudando en el negocio. Entonces, tenemos un programa dirigido para ellas. Tenemos otro programa que se llama Que no te roben ni idea, que es para jóvenes que no tienen, que tienen tal vez la idea, pero no tienen todavía el negocio, pero no quieren salir a la calle y decir, puchica, yo tenía la idea de poner un restaurante o una venta de joyas o hacer ropa, o sea, hay tantas cosas. Entonces, eso es para más jóvenes entre 18 y 24 años. Tenemos programas, tenemos la membresía también, que es la red de mujeres líderes, que son todas las emprendedoras que han pasado por el programa que se mantienen en una red de contactos dentro de Voces Vitales. Entonces, eso ayuda que cuando ellas ya pasan por los programas, siempre tienen alguien a quien decir, hey, conoces a este proveedor, conoces a donde puedo vender mis productos, sabes de alguna feria que va a haber. Entonces, eso es algunas de las cosas que hace Voces Vitales. Qué bien. En sus años como directora ejecutiva de Voces Vitales, ¿cuáles han sido el aporte más grande que esta organización ha dejado para las mujeres emprendedoras del país? Definitivamente es que la mujer emprendedora sepa que no está sola. Voces Vitales, sí es cierto, nosotros damos capacitación en temas de negocios, en liderazgo, fuimos de las primeras organizaciones aquí de tener mentoría, todavía es muy fuerte, pero la mujer emprendedora no está sola, porque una vez que pasan por Voces Vitales, nosotros las vamos conectando con diferentes organizaciones, con diferentes oportunidades. Entonces, no solo es decir, ah, ya pasé o me va a costar pasar por Voces Vitales, le tengo que dedicar mucho tiempo, no, sí es cierto, hay que dedicarle tiempo, pero lo que ellas van a recibir es increíble y sobre todo las conexiones que van a hacer. O sea, en Honduras hay muchas personas que creen en el potencial de la mujer y muchas organizaciones, entonces creo que eso es lo más importante, que sí, Voces Vitales es un paso, pero solo es como una piedrita en el camino, o sea, es como una... En el río. En el río, exacto, no en el camino, en el río para llegar al éxito. Una vez que la mujer cree en ella, no hay nada que la pueda parar. Definitivamente, muy bien. Ahora vamos a responder a algunas de las preguntas, parece que solo hay uno ahorita. Carmen Cepeda pregunta, ¿hay oportunidad en el área de ciencias médicas? Sí, la verdad que sí, nosotros hemos tenido todo tipo de empresas, ser parte de Voces Vitales, dentro de las más, pues no raras, sino diferentes diría yo, es una de nuestras aprendices, que trabaja con toda la parte como de químicos, especiales, químicos ecológicos para tratamiento de desechos. O sea, es algo súper diferente, los clientes de ellos no son clientes individuales, sino que es a nivel corporativo, entonces solo es, pues que ella mire cómo esa, cómo su enfoque lo puede convertir en un negocio, y ya estuvo, porque los negocios al final siempre necesitan lo mismo, necesitan tener una buena administración, necesitan tener un buen manejo de sus empleados, entonces la verdad que no importa el rubro del negocio, lo que importa es tener ese conocimiento y saber aplicarlo. Muy bien. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Cecilia, ¿un último mensaje que puede dar a todos nuestros seguidores? Pues invitar a toda la mujer emprendedora que está viendo este programa, verdad, a que pues investigue sobre Voces Vitales, estamos en todas las redes sociales, desde Instagram, Facebook, tenemos nuestra página web vocepitaleshonduras.org, a que conozcan nuestros programas y todo lo que pueden lograr, y también pues motivar a cualquier emprendedor que está acá que siga adelante, que se dé cuenta que hay organizaciones que los están apoyando y que aquí en Honduras se puede lograr ese éxito. O sea, tenemos tantos casos de éxito donde empezó vendiendo en la calle alguien comida, por ejemplo, y ahora ya tiene un stand en una universidad, tenemos personas que tal vez solo tenían, que no estaban formalizadas, y que ahora al formalizarse pueden atender a diferentes empresas vendiendo sus productos. Y no solo productos, sino también servicios en todos los rubros. Entonces la verdad que acá en Honduras hay bastante potencial para hacer grandes cosas, hay que creer en nosotros mismos y solo así vamos a poder, pues de verdad desarrollar nuestro negocio, nuestra idea, y ayudar a Honduras a crecer. Excelente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias Cecilia por acompañarnos y por compartir su experiencia y conocimiento. Felicidades y adelante. Y a todos ustedes, nuestros fieles seguidores, les agradecemos y esperamos que a través de las muchas experiencias que escucharon de este programa de Cartachos de Éxito se hayan motivado para emprender y continuar construyendo su futuro aquí en Honduras. A todos, muchas gracias por su atención en nuestra última transmisión del año 2020 y esperamos el próximo 15 de enero que están con nosotros para otra historia de Cartachos de Éxito. Les deseamos una feliz Navidad y próspero 2020. Muchas gracias. 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 Gracias.